Mi nombre es Mónica Peralta, soy la coordinadora de la carrera de redes de agua potable y agua residual. Esta carrera tiene formación dual, es una metodología moderna en donde se da como una alianza estratégica entre una institución que brinda los conocimientos técnicos, en este caso es en psico, y también se afianza con una empresa donde los jóvenes pueden hacer sus prácticas. Y por el tipo de carrera que estamos desarrollando sería en una empresa prestadora de servicio como la de Sedapal. Los jóvenes a partir del segundo año ya tienen ese privilegio de todo lo aprendido en el salón poderlo llevar a la práctica. Entonces ellos se van a desempeñar en un ambiente real de trabajo. ¿Y esto en qué lo beneficia? En que se van a insertar más rápido a la parte laboral. El campo de trabajo de los jóvenes es en todas las empresas prestadoras de servicio a nivel nacional. Ellos prácticamente van a salir con toda la capacidad y los conocimientos para poder supervisar, mantener, operar, todo lo que conlleva al mantenimiento de las tuberías de agua potable y agua residual. Bueno jóvenes, yo los quiero invitar a que se animen a estudiar esa nueva carrera. Recordemos también que detrás de esto hay una institución que tiene mucho prestigio. CENCICO tiene más de 40 años dedicada a esta labor con profesores altamente calificados. El examen es el 5 de agosto, así es que yo los espero y de verdad que van a ser muy bien acogidos por toda la familia de CENCICO. CENCICO